Bien hallado, muchas gracias, buenos días. Bueno, esta es una nueva obra que tienen ya preparada para estrenar en el día de hoy y que llevan trabajando, Alberto, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas? Más de un mes, más de un mes. Bueno, muchísimo más tiempo. Sacsi Puede siempre se ha destacado por nuestro lema, rescatar, transmitir, divulgar. Entonces, desde que surge la idea hasta el momento que se plasma, pues hay una serie de procesos donde vamos investigando, preguntando. En este caso, se trata de la Marcha Verde, sobre los años, el año 1975, por ahí. Entonces, hay todavía soldados, hay familias y vamos indagando en esas personas, preguntando sus anécdotas, lo que vivieron en ese momento y luego lo plasmamos. ¿Vecinos Tarusca? Sí, 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 vecinos Tarusca. Que viven y que vivieron ese hecho histórico. Exacto, familiares de soldados. Y habían familias también viviendo allá. Es una producción completamente hecha por la asociación, desde el guión, hasta la recuperación oral, a través de la transmisión oral. Sí, 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 sí. Se va, se investiga, se le pregunta, se le indaga todo y luego se genera un guión que lo hacemos nosotros. Es todo producción propia. Una vez se tiene la información y el guión elaborado, comienzan los ensayos, ¿no? La idea de significar todo lo que se ha dicho para llevarlo al escenario. Eso también requiere un tiempo y un número de actores y actrices importantes. Hablando del trabajo previo de ensayo, cuando han comenzado a trabajar lo que son los ensayos y cuántas personas están implicadas en este proyecto teatral. Sí, bueno, los ensayos, no me hagan mucho caso, pero más de un mes, un mes y algo, se empieza el ensayo con actores y ten en cuenta que somos todos actores aficionados, no tenemos ninguna o tenemos mucha instrucción en este asunto y somos trabajadores, o sea, a las ocho y media, a las nueve de la noche, que llegas derrotado de tu trabajo, te pones a ensayar hasta las diez, las once. Porque hacemos la información importante. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero disfrutan haciendo. Hombre, aparte de eso, nos reímos un montón. Se nos pasa bien. Sí, sí, en las obras nuestras siempre hay ese toquito de llorar, de reír, de averiguar cosas, porque en muchas de nuestras obras son históricas y hay gente que no sabe de eso, por ejemplo, hay gente que no estaba nacida en ese entonces y se puede estar enterando ahora de que hubo una marcha verde y tal. El guión, o sea, la trama de toda la obra, aparte de la vivencia de una familia canaria de Aruca, porque, claro, siempre intentamos recrearlo aquí en Aruca. Hay personajes conocidos y los acontecimientos que tuvieron allá, o sea, las noticias que nos llegaban, porque, claro, no es como hoy en día, que al instante tienes un internet o tienes una televisión en directo, todo aquello llegaba un poquillo retrasado, los teléfonos eran casi casi por centralita. Unos privilegiados tenían teléfonos automáticos y un poco más. Entonces, todo eso lo hemos ido recopilando y plasmando en esta obra para estos tres días. Gracias. 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 Gracias.